Jorge González Izquierdo, economista, está en la línea. Jorge, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Hola, ¿cómo están, Manuel? Un placer estar con ustedes. Salió un decreto supremo donde reajustan el monto de las pensiones de la 19.990 para los jubilados. No es cierto, en un caso es 85 soles, y en otro es 35. ¿Qué significa esto en términos reales? Sí, mira, esto solamente es, Nicolás, para los jubilados que están bajo la ley del 19.990, nada más. Porque no es válido para los otros jubilados que están en la 25.30, para ellos no corre esto, solo corre para los jubilados de la 19.990, bien clarito tienen que tenerla las personas. Segundo punto, comienza a regir a partir del primero de junio, junio, o sea, el otro mes, el primero del otro mes comienza a regir estos aumentos. Tercero, se sube la pensión mínima de 415 soles, lo están subiendo a 500 soles, 500 soles de ahora en adelante va a ser la pensión mínima. Los que estaban ganando 415, a partir del primero de junio van a ganar 500 soles. Y los que estaban ganando la pensión máxima, que era más o menos 835 soles, van a subir a 935 soles, casi mil soles. Esa es la nueva pensión máxima. Los que están en el intertanto le van a subir en forma proporcional a los años que están ahí en la ONP. Ahora, ¿de qué universo estamos hablando? Es decir, ¿de cuánta gente estamos haciendo? Mira, el gobierno dice que son más o menos 537 mil jubilados, 537 mil jubilados que son los que van a beneficiarse con este aumento. Ahora, también hay un montón de gente que murió el titular, falleció, entonces queda la esposa o quedan los hijos, los herederos, ¿no? A ellos se les va a aumentar 35 soles flat, o sea, 35 soles a todos ellos, sus pensiones. Suspensión ahora, para ponerlo como ejemplo, si su pensión ahora es 100 soles, 135. Si su pensión es 200 soles, 235, etc. O sea, los que tienen una pensión de viudés, de orfandad, a ellos se les sube 35 soles. Pero eso termina siendo increíble, ¿no, Jorge? Porque, digamos, el mínimo, sueldo mínimo vital, es decir, estamos reconociendo de una manera explícita que el sueldo mínimo vital es ¿cuánto? ¿Novecientos cincuenta? ¿Novecientos, sí. ¿Ah? ¿Novecientos treinta? ¿Novecientos treinta? Es decir, y le estamos pagando a nuestros jubilados como de las diecinueve noventa, como gran cosa, un poquito más de la mitad del mínimo. Y por lo que entiendo, la canasta básica familiar, el último reporte ha sido mil trescientos cincuenta soles, creo, ¿no? O algo así. Sí, está. Es decir, estamos reconociendo que nuestro sueldo mínimo no alcanza para cubrir una canasta familiar, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, que le estamos pagando a los jubilados casi la mitad de lo que es el sueldo mínimo. O sea, Dios mío. Claro, quinientos soles es un poco más de la mitad. La pensión mínima es quinientos soles, un poco más de la mitad del sueldo mínimo. Y la pensión máxima es prácticamente el sueldo mínimo. O sea, lo están tratando de relacionar al sueldo mínimo. Ahora, lo que hay que pedirle al gobierno, y que me escuche bien el señor ministro de Economía, el señor Oliva, lo que hay que pedirle al gobierno es lo siguiente. He leído la declaración del ministro de Economía, el señor Oliva, el día de ayer, que dice que esto lo están haciendo porque los ingresos tributarios aumentaron el año pasado. Cuidado, porque hay una regla en política fiscal que dice lo siguiente. Si vas a aumentar un gasto permanente, este es el típico caso de un gasto permanente, porque no le vas a reducir las pensiones el día de mañana. Si vas a aumentar un gasto permanente, tiene que ser financiado con un aumento en un ingreso permanente, no con un ingreso transitorio. Porque si tú financias un mayor gasto permanente con un ingreso transitorio, por ejemplo, porque te subió el precio de los metales que exportamos, el día que esos precios bajen, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo financias? Por eso lo que le voy a pedir al señor Oliva es que hayan hecho bien sus cálculos para que este aumento de gasto permanente haya sido financiado con un aumento de un ingreso permanente. Eso es lo correcto. Pero ¿podría crearnos alguna dificultad si esa premisa no se da? Digamos, a ver, bajemos un poco la recaudación tributaria, porque hay proyección. El ministro dice, cobramos mejor el año pasado y en proyección vamos a seguir cobrando mejor. Hemos mejorado bastante recaudación tributaria. Que eso no vaya así. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Puedes crear un forado? ¿Podría complicarnos el tema del déficit fiscal? ¿Podría poner en riesgo nuestro tema de política fiscal? ¿Qué tal una cosa de esto que a cuánto asciende? Mira, el gobierno no ha dicho la cifra que ellos están manejando. Pero no creo que llegue a 400 millones al año, ¿no? Digamos. No lo ha dicho. Pero yo creo que... No es difícil hacer la multiplicación. Sí, pues, yo creo que ellos lo deben haber ya calibrado. Pero lo único que te repito, Manuel, es que tienen que haberlo calibrado con un aumento de un ingreso permanente. Es decir, ¿a qué llamo ingreso permanente? Que sea porque, por ejemplo, que vaya contra los ingresos generados contra el IGB, o el impuesto a la renta. Una cosa así, ¿no? Entonces, ahí sí. Lo que yo no entiendo es cómo se puede llevar adelante una discusión sobre el tema de los jubilados y lo que deben ser las pensiones, cuando tienes una gigantesca y multimillonaria deuda del Estado peruano. Pero nosotros somos grandes pagadores de nuestras obligaciones con el mundo, ¿no es cierto? A los bancos, a Lexinbank, al Paribas, a todos los bancos del mundo les pagamos puntualito. Pero nuestra deuda interna con los jubilados, cuya plata se tiraron los gobiernos sucesivamente, esa no se paga. Pero además se han hecho cosas muy graves. Por ejemplo, las hidroeléctricas de Chacquia y Cerro del Águila, que eran de Electro Perú, cuyas utilidades eran para los jubilados, se les regalaron a Odebrecht y a la otra Calpa, ¿no es cierto? O sea, se les quitó la posibilidad de tener unos ingresos muy grandes para pagar la deuda a los jubilados. Mira, Nicolás, pero algo más grave que eso, la ONP sacaron otra vez una cifra, o bueno, yo tuve acceso a una cifra que lo voy a poner en términos muy sencillos, muy facilitos de entender, pero que te pinta de cuerpo entero el estado en que están las finanzas y la economía de la ONP, que es lo que organiza esto, ¿no? Es la 19-9-90. La ONP le han calculado cuál es el cálculo, en términos técnicos, cálculo actuarial de todas las pensiones que tiene que entregar versus los fondos que tiene la ONP. Por ejemplo, te lo voy a decir, si en los próximos años la ONP tiene que pagar por pensiones a los que ya están en ese momento, tienen que pagar 100 soles, y la plata que la ONP maneja ellos, sus propios recursos, ¿sabes cuánto es? Menos de 100 soles, o sea, por ejemplo, 60 soles. Entonces tienen que pagar 100 soles y tienen 60. Entonces, ¿qué cosa te dice eso? Que están mal, pues están quebrados. Lo único que pueden hacer es que el gobierno les dé esa diferencia de lo que está pasando, ¿no? El problema es que el gobierno les debe y el gobierno ha mal manejado sus recursos. Insisto, Electro Perú, ¿por qué diablos le entregaron Calpa y Cerro del Águila a dos empresas privadas cuando esas eran hidroeléctricas que podían ser manejadas? Y encima, Jorge, han hecho unos contratos absolutamente perversos. Cuando estas hidroeléctricas no puedan vender su energía, obligatoriamente se las tiene que comprar Electro Perú a unos precios que no tienen nada que ver con el mercado. Es decir, Electro Perú termina subsidiando a empresas productoras de energía eléctrica privadas. Es una vergüenza, francamente. Y eso es plata de los jubilados, que no se han enterado la mayor parte de ellos, además. Pero, en fin, muchas gracias, Jorge, como siempre. No, gracias a ti, Nico. Gracias. Bueno, ¿a qué hora duerme, Jorge González? Si yo lo llevo a las seis de la mañana. Pero, Nicolás, esto nos tiene que llevar a reforma pensionaria y a reforma tributaria. Las dos cosas están armadas.